¿Qué es la Fundación Salud Inclusiva? Bueno, desde la Fundación Salud Inclusiva venimos trabajando hace varios años con el objetivo de avanzar y trabajar y aportar a la construcción colectiva de la salud desde la mirada de la salud colectiva y convencidos que la salud es justamente una construcción que la debemos realizar entre todas y todos y se hace desde los territorios y con una propuesta siempre de democratizar realmente y garantizar el acceso al derecho a la salud. En ese sentido, hace unos días, la semana pasada, desde el área de epidemiología e investigación de nuestros centros de estudios en salud colectiva, lanzamos una propuesta que hemos denominado Epidemiología en Alpargatas, justamente con la finalidad en este contexto de pandemia de poder llevar la información epidemiológica y sanitaria que brinda todos los días al gobierno de la provincia de Mendoza y que tiene un lenguaje demasiado técnico y con cierto ocultamiento de datos, la intención de esta propuesta que da desde el nombre es disruptiva y rompe los tecnicismos y los academicismos, buscamos justamente llevar la discusión y la información a un plano más coloquial que sea realmente accesible al conjunto de la sociedad, convencidos de que nadie puede construir su salud y aportar a la construcción de la salud de su comunidad si desconoce cuál es la situación, si no puede acceder realmente a la información. Así es como surgió esta iniciativa, desde la cual justamente nosotros en el documento donde lo lanzamos citamos a Arturo Jauretche, en una de sus frases célebres, él decía que los economistas cuando hablan difícil no es que uno no entienda por burro, sino que es que le quieren meter el pecho. Entonces, bueno, estamos convencidos de que la provincia debe brindar mejor información, mucho más accesible, hicimos una propuesta muy concreta que es que la provincia genere a través de la página web del Ministerio una sala de situación virtual, como la ha generado el Ministerio de Salud de la Nación y de distintas provincias, que permita al conjunto de la ciudadanía el acceso a la información real y en tiempo real, y de esta forma estamos convencidos que va a ser un aporte a tomar mayor dimensión y conocimiento de esta difícil situación, que tal vez por sí es angustiante, y más aún si no se logra dimensionar y acceder a la información y uno no entiende de qué se habla cuando se usan nombres o palabras demasiado técnicas. Así que esa es básicamente la propuesta y estaremos emitiendo informes semanales analizando la evolución de la pandemia y no solo analizando, sino también a partir del análisis de la realidad vamos a seguir generando propuestas que esperamos que sean tenidas en cuenta por el gobierno provincial y distintos gobiernos municipales. Dificulta totalmente porque es un léxico súper técnico que inclusive a nosotros en el momento de escribir estos informes de epidemiología en Alpargatas también representa un desafío porque nos obliga todo el tiempo a reflexionar y buscar cómo comunicar lo técnico de una forma que sea realmente accesible y también la importancia de reconocer y desde los organismos de gobierno, en este caso el Ministerio de Salud de la provincia, decir la información tal cual es. Se ha demostrado, por ejemplo, a partir de mediados de la semana pasada cuando la Ministra de Salud de la provincia a través de distintos medios reconoció de una vez por todas que existe la transmisión comunitaria en nuestra provincia, ha habido mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía que uno lo puede ver que ha ido respetando un poco más el aislamiento y también eso es lo que a nosotros nos da más la atención. Desde el gobierno provincial nos están tomando medidas un poco más duras, tendientes a cuidar y preservar la salud y se apela solamente a la conciencia y a la voluntad de la ciudadanía, pero uno, como decía recién, no puede tomar realmente conciencia cuando no logra acceder a la información real y cuando la información que se brinda, se brinda de forma encriptada, que solo es accesible los conocimientos a quienes vienen de la academia, del ámbito de la salud y el resto de la ciudadanía no puede entender. Y como decíamos, uno no puede dimensionar lo que le niegan la posibilidad de entender. Sabemos que, por ejemplo, hace dos días el gobernador dijo que iba a seguir todo tal cual estaba hasta ahora y que las medidas las iba a tomar en base al índice de letalidad y de cuando el sistema de salud estuviera por colapsar. Pero, por ejemplo, no comunicó cuál va a ser el índice de letalidad, la tasa de letalidad que van a fijar como límite. Tampoco se informa la realidad de cuántas camas de terapia tiene la provincia, cómo están distribuidas, no se comunica realmente la situación del personal de salud. Hace la semana pasada en el Hospital Lago Maddor había más de 130 enfermeros y enfermeras del hospital en aislamiento y esos son datos que no se hacen circular. Entonces, bueno, sí estamos convencidos y convencidas que hay un manejo muy discrecional de la información. A nosotros nos parece interesante dar a saber que desde un primer momento, de hecho el día 19 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que todos conocemos como cuarentena, desde nuestra fundación presentamos por mesa de entrada de Casa de Gobierno una nota dirigida al gobernador Suárez poniéndonos a disposición para colaborar desde nuestros conocimientos técnicos y la respuesta nunca llegó, sino que al contrario, vemos que también uno de los problemas de la estrategia provincial es una encerrona política donde se han limitado solamente a los adherentes a su partido y frente político sin dar la posibilidad de aportes de distintos espacios con conocimientos y saberes técnicos.